El Instituto Nacional de Salud habilitó al Laboratorio de Salud Pública del Cesar para realizar pruebas de coronavirus, logrando así que estos exámenes se hagan en el departamento y se conozcan los resultados en tiempo real. La ruta que teníamos ya implementada en la Secretaría de Salud del Departamento del Cesar, pues llevaba a la toma de muestra en las primeras 24 horas y en las segundas 24 horas ya estar presente en la ciudad de Bogotá, en el Instituto Nacional de Salud y alcanzamos a tener retrasos de 8 días para que pudiera ser procesada. Hoy el tener el Laboratorio de Salud Pública activo permite tener los resultados en máximo 24 horas y poder inmediatamente tomar decisiones en el cerco de la enfermedad. El laboratorio cuenta con todos los estándares de calidad que exigen los protocolos nacionales e internacionales, como el área de biología molecular, donde expertos en la materia serán los encargados de analizar las muestras tomadas a los pacientes con sospecha de COVID-19. La muestra es identificada inicialmente, se etiqueta en la zona de recepción de las muestras, posteriormente pasamos a la zona de extracción, eso es lo que consideramos el área de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque aquí viene el virus activo, la procesamos ¿para qué? Para sacar el material genético del virus. Posteriormente entonces llevamos la muestra hacia el lado de procesamiento, donde vamos a montar la prueba molecular que se llama PCR en tiempo real, que nos permite entonces amplificar la secuencia de RNA, cuantificar y determinar si tenemos una muestra positiva o una muestra negativa. Este laboratorio tiene la capacidad de procesar 50 muestras al día, pero podría ampliar su funcionalidad. De ser necesario, este laboratorio apoyaría en el diagnóstico de pruebas en departamentos como Magdalena y La Guajira, que hasta el momento no cuentan con esta infraestructura. Esta puesta en marcha le permite también a esos departamentos poder utilizar nuestros servicios y nosotros pues estamos dispuestos a poder también hacer testeos de cada uno de los pacientes que tengan como sospechosos. Este sería uno de los ocho laboratorios en el país avalados por el Instituto Nacional de Salud y se suma a la labor de fortalecimiento de la red hospitalaria del departamento por parte de la gobernación y a la implementación de áreas de atención de pacientes de baja y mediana complejidad en dos centros de convenciones de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.